¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera diferencia entre el majestuoso océano Atlántico y el vasto océano Pacífico? Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún dato interesante. ¿Estás listo para sumergirte en las profundidades de estas dos inmensas masas de agua? Vamos a descubrirlo juntos. Primera diferencia, tamaño y extensión el océano Pacífico, el mayor de los océanos del mundo, se extiende a lo largo de 63 millones de millas cuadradas. Es tan vasto que podría contener todos los continentes del planeta. En contraste, el océano Atlántico, aunque impresionante, ocupa aproximadamente 41 millones de millas cuadradas. Sí, el Pacífico es casi una vez y media más grande que el Atlántico. Profundidad La profundidad también marca una diferencia colosal. La fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, es el punto más profundo del planeta, alcanzando casi 11.000 metros bajo el nivel del mar. El Atlántico, por otro lado, tiene su punto más profundo en la fosa de Puerto Rico, con unos 8.400 metros. Una diferencia abismal. Clima e influencia meteorológica del Océano Pacífico tiene un impacto monumental en el clima mundial, en especial por el fenómeno del niño y la niña, que pueden alterar patrones climáticos globales, desde sequías hasta inundaciones. El Atlántico no se queda atrás, siendo el hogar del cinturón de huracanes del Atlántico, una región notoria por la formación de tormentas devastadoras cada año. Biodiversidad La biodiversidad en estos océanos también presenta contrastes fascinantes. El Pacífico, con sus cálidas aguas tropicales, es hogar de una diversidad impresionante de especies marinas, incluyendo el gran arrecife de coral. El Atlántico, aunque más frío, alberga una rica variedad de vida marina, especialmente en sus áreas más templadas y frías, donde prolifera la vida en sus extensas plataformas continentales. Corrientes oceánicas Las corrientes oceánicas de ambos océanos también juegan roles vitales pero diferentes. La corriente del Golfo en el Atlántico transporta aguas cálidas desde el Golfo de México hacia el norte, afectando el clima de Europa. En el Pacífico, la corriente de Humboldt lleva aguas frías desde la Antártida hasta las costas de Sudamérica, influenciando el clima y la vida marina de la región. Fauna marina La fauna marina es otra área donde estos océanos se distinguen. En el Océano Pacífico, encontraremos tiburones martillo y tiburones blancos, especialmente en las aguas más cálidas. Ballenas jorobadas, famosas por sus migraciones desde Alaska hasta Hawái y México. Ulpos gigantes del Pacífico, conocidos por su tamaño impresionante y su inteligencia. Delfines nariz de botella, muy comunes en las aguas cálidas de la costa oeste de Estados Unidos y México. Atún rojo del Pacífico, una especie clave para la pesca comercial, especialmente en Japón. El Océano Atlántico alberga. Ballenas azules, las criaturas más grandes del planeta, vistas frecuentemente en el Atlántico Norte. Delfines del Atlántico, incluyendo el delfín mular y el delfín del Atlántico común. Tiburones meiko y tiburones toro, especialmente en las aguas del Golfo de México y el Mar Caribe. Berlusa del Atlántico y bacalao, esenciales para la pesca comercial en el Atlántico Norte. Pingüinos del Atlántico Sur, como los pingüinos de Magallanes en las costas de Argentina y las Islas Malvinas. Estas diferencias en la fauna marina están influenciadas por diversos factores, incluyendo la temperatura del agua, las corrientes oceánicas, y la disponibilidad de nutrientes en cada océano. Séptima diferencia. Costas y regiones las costas bañadas por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico varían enormemente en cuanto a geografía, clima y cultura. Costas del Océano Pacífico. América del Norte, Estados Unidos, Costa Oeste, California, Oregon, Washington. México, Oaxaca, California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. América Central, Guatemala, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. América del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Oceanía, Australia, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Fiji. Asia, Rusia, Lejano Oriente, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Vietnam. Costas del Océano Atlántico. América del Norte, Canadá, Costa Este, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick. Estados Unidos, Costa Este, Maine, Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida. América Central y el Caribe, Bahamas, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico. América del Sur, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guayana Francesa, Brasil, Uruguay, Argentina, Europa, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, África, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal, Cambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Gana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Gabón, República del Congo, República Democrática del Congo, Angola, Namibia, Sudáfrica. Así que, cuando te preguntas sobre las diferencias entre el Atlántico y el Pacífico, no solo estás comparando dos masas de agua. Estás comparando dos gigantes con características únicas que moldean nuestro clima, biodiversidad, y la misma vida en nuestro planeta. Si disfrutaste de este viaje por los océanos, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima, curiosos del conocimiento.